1, 2, 3, 4 Así que ya conmigo, con las ganas de hacerte feliz. La antecipa con un terapio, ni brillo de sufrirlo, con las ganas de que caben, de la pelea, con el contato del final, de la santuría, de la santuría. Venga, Cerecha, Cacá, en Parte de seis, el alma en La Sierra. Impacto con una iglesia, decisión comercial y proclamación yга, con las ganas de que caben, de la niña, ¡Vamos! 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 Cuando se rompiese que se llama la persona que deja un poquito de tu amor Ves que la verdad es la figura es la suerte que no me tiene mejor aunque yo no salga el color Cuando ves que son las cosas que dicen que no se llaman si son dulces con amor que no parece dolor es el gran misterio de sentirse el destino con la sin razón son los sentidos de la voz y el destino con la sin razón es el gran confuso de tu vida son los sentidos de la voz y el destino de la voz es el gran misterio de sentirse el destino con la sin razón ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Deja en poner la pasión de tu mirada Solo el paso de un pequeño pacadito Levantitos el rey por regresar Hacemos de mi mente Empezamos recuerdos de inocentes miradas Y hacen ver la realidad que está en la gente Cuando sola del mundo está desesperada Y una incertidumbre en su alma quebrantada Hacemos de mi mente En la gente 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 Deseos, besos, besos, tiernos, oa fieles, en el sueño más hermoso que el papá, descascado por lo dulce de tu papá, solo por el amor de tu cual te da, cual te harás. Todas las línguas amestritas, por los dulce de tu papá, todos los dulce de tu apzogen con scratch, soра, solto este oíres, en el sueño más hungo que el papá, sacado por lo dulce de tu papá, Gracias por ver el video. Muchas gracias. 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 Gracias.